Con Simón, Simón con Simón, Simón por dos aquí, que genio Buenos días, buenas tardes, buenas noches y donde quiera que estén, espero que la estén pasando muy bien Bienvenidos a un nuevo video, oh si por Dios Hola amigos, la verdad estaba a punto de subir el video pero me di cuenta que no tenía una introducción decente Y les quería decir que, bueno muchas gracias por esperar los videos, como algunos ya sabrán, se habrán enterado por Instagram Me robaron el teléfono, o sea, me robaron mi cámara, o sea, esta es una nueva cámara, o sea, hola Díganme si les gusta la nueva cámara, no sé, tal vez se ve un poco distinto, tal vez me veo mejor, tal vez me veo peor, no lo sé Este video es muy especial porque pude dar la vuelta con el campeón boliviano, el Bolívar, mi equipo La verdad estoy muy feliz, quiero compartirles esta experiencia con ustedes El partido antes de dar la vuelta fue contra nuestro típico rival, el The Stronger de La Paz El equipo contrario ganó, pero nosotros seguíamos siendo campeones No quiero que se arme una polémica, ni insultos, ni cosas feas, acá abajo en los comentarios Ya que considero que, bueno, cada uno tuvo lo que quería El Bolívar el campeonato, el Stronger el clásico Bueno, la siguiente campaña espero que les vaya mucho mejor Pero por ahora el campeón boliviano es el Bolívar No hagamos barro, no nos hagamos pomada acá abajo Campeones del Bolívar Pero sobre todo quiero que disfruten y quiero que vivan la experiencia Porque pocas personas pueden grabar esta experiencia desde la cancha Así que estoy muy feliz por esto Y muchas gracias, otra vez felicidades Al Bolívar por haber sido campeones Y al Tigre por haber ganado el clásico Muchas gracias a todos por su comprensión No se hagan pomada en los comentarios Y disfruten el video Clásico Paseño Esa es la fan número uno del Bolívar Quiero que lo sepan Este es el fan número uno del Tigre ¿Qué se siente venir a un clásico sabiendo que ya somos campeones? ¿Qué se siente chico? O sea, arde un poquito atrás Ya está Se suspende Vende todo Vende todo Ya pues Pueden observar el nivel de napa que se carga este muchacho Miren esa nasa Miren esa napa No Mira a ver Es un loro este chico Ay carajo Unida para que vaya aquí Rudy Cardoso Rudy con la pelota va a levantar al centro Tiene uno en la marca Viene Rudy Cardoso Tiene la marca del chileno Vamos Rudy Trata de meter caño Viene Rudy Levanta al centro Acelo La pelota para abajo Gol Que nabo Lo estaba grabando Acaba de meter gol al Tigre Al Tigre Alcanzo chulo mierda Está como niño Lo odio Lo odio Ya no ataques Tigre Penal para el Tigre No te puedo creer No te puedo creer ¿Por qué penal coach? Vamos Vamos Por el Gualdinegro Callejón Callejón Con la pelota por la parte media Cuidado Remató Gol 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 Maldito Gol 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 Veinte minutos después Gracias por el regalito Cochito No me queda Wow No me queda No me queda Para eso me hace Hasta mierda Para eso Sandra me queda Devolvelo Para esos changuitos de ahí Se lo lavó Puta lo voy a guardar Que caga Ya le encontré El estilito Al chulito Con pelito Mira Sandrita Bueno amigos Acabo de encontrarle una utilidad Al chulito Le voy a meter así Con cabellito afuera Para que no me quede tan mal ¿Tienes el flow? ¡Pum! ¡Refresco! Ahí está Aquí un chicharón ¡Ven papá! ¡Aquí! ¡Refresquero! ¡Soy yo! ¡Ven conmigo papi! Prometeme Que lo vas a tener Hasta que entreguen la copa ¿Y qué? Prometeme Que vas a tener Mi globo Hasta que entreguen Ya Voy a tener tu globo Hasta que entreguen la copa ¿Y si no? ¿Y si no? Que nunca más se le paga Trae el puto globo Ya te lo guardo Ya ¡Vamos a entrar a la cancha! ¡Uuuu! Estos momentos Realmente son de oro Entrando a la cancha Para dar la vuelta Con el campeón Ahorita El partido está 3-1 Aparentemente A este costado Parece Parece Que vamos a perder Pero no importa Porque ya somos campeones Y vamos a dar la vuelta Igual Ahí está el estadio Lleno No te puedo creer Lo que es esto Es la segunda vez Que me pasa esto La primera fue Cuando pateé penales Igual con Enrique Cocha acá No sé si se acuerdan De ese video Les dejo unas cuantas imágenes De eso ¡Vamos a entrar! Y ahora estoy acá nuevamente Y es una energía espectacular Lo que se siente Realmente los envidia A todos los jugadores De fútbol Por vivir esto Todos los días De su vida La verdad Es increíble Para que nada Se salga de control Ahí están todas las personas Que están asistiendo Igual acá a la cancha Para ver Dar la vuelta al campeón ¡Con Simón! Simón con Simón Simón por dos aquí ¡Qué genio! Es la primera vez Que lo veo tan cerca Mari ¿Qué se siente Estar en la cancha Y ver Dar la vuelta al campeón De siempre? Chocha Pues feliz Feliz Pero estoy renegando Deberíamos estar goleando Ahorita O por lo menos empatando Pero no ¿Vas a dar la vuelta Así todo el estadio? Claro Con el equipo ¿Rotando? Lo que de mis rodillas Sí ¡La Copa! ¡La Copa! ¿Qué dice acá papá? ¿Qué dice acá? Campeón división profesional Del fútbol boliviano Tordea Apertura 2019 ¡Bolívar! Papito ¡Qué linda Copa! ¡Qué rico! Ahora sí Apele la polerita Del Bolívar ahí ¡Bolelita! ¿Dónde está tu polera? Aquí es que soy Muy abuela ¿Tienes frío? ¿Dónde está tu polera perro? ¡Pillado! Ahí está papilla Soy de la cadena Soy de la cadena Soy de la cadena Soy del academia ¡Será a la cadena! Yo soy de la cadena ¡ avo! ¡Folmar! ¡Folver! ¡Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Con el equipo hay mucha emoción, la prensa está rodeando el equipo, están dando la vuelta ya poco a poco ahí, llegando hasta la curva norte donde está la barra principal del Bolívar, la vieja escuela y demás, estamos todos emocionados, la verdad, estoy dando la vuelta con el equipo sí, pero al lado, no hay otra, es mucha la emoción que hay adentro, realmente, ¡qué increíble! Seis horas y media después... ¡Qué buena experiencia! Como se habrán dado cuenta, sí, me quedé sin batería, no pude grabar una despedida decente también, así que otra vez bienvenidos a mi cuarto. Si les gustó el video, denle like y por favor suscríbanse que me ayudan bastante, van a estar atentos a todo lo que es el canal, que se vienen videos buenísimos y vamos a retomar el ritmo que teníamos antes, la vamos a seguir rompiendo como siempre, ha sido un gusto grabar una aventura más para ustedes y quisiera saber de qué equipo eres, escribe acá abajo en los comentarios y no te olvides, te lo repito, deja tu like y suscríbete. Hasta la próxima.